6 de cada 10 personas creen que los mecánicos no dicen la verdad. Para demostrar que no es así, en Miras decidimos usar el mejor detector de mentiras del mundo, los ojos. Y lo hicimos como ninguna marca lo ha hecho antes, apoyándonos en la tecnología iDetect, que se basa en la premisa de que al mentir se producen sutiles cambios en el comportamiento de los ojos, solo perceptibles para la máquina. Para enfrentarse a ella, seleccionamos a un grupo de profesionales de Miras. Cada uno se enfrentó a un exhaustivo examen de 40 minutos, compuesto por más de 30 preguntas, sobre los productos, servicios y procesos de Miras. Les sometimos a un alto grado de estrés, ya que cuanto mayor es el índice de presión, más preciso es el resultado de la prueba. Llegar al 50% demostraba que decían la verdad. Y todos lo superaron ampliamente. Demostrado, los ojos no mienten y nuestros mecánicos tampoco. ¡Suscríbete al canal!